¿Qué es el periodismo de investigación? Yo como periodista, como docente y como académico, he tratado de desarrollar mi carrera en esos dos ejes. En el eje, por un lado, del periodismo de investigación y por otro lado también del periodismo televisivo. Creo que son dos debes que tiene la sociedad uruguaya, o dos cosas en las que el periodismo uruguayo puede y debe mejorar. Creo que desde la academia, desde la universidad, se puede hacer mucho para que mejore. Creo que el periodismo de investigación es algo esencial para el enriquecimiento de una sociedad democrática. Y creo que el periodismo televisivo en una sociedad mediática, en una democracia televisada como las actuales, es fundamental. Tanto en lo periodístico como en lo televisivo, como en el desarrollo de un lenguaje verdaderamente televisivo que todavía en Uruguay falta desarrollar. El desarrollo de documentales para cadenas internacionales como NatGeo, CNN o Discovery, el poseer un método de trabajo, un método de investigación, es un intangible. Que las cadenas no te lo van a solicitar, pero que en el día a día del trabajo te facilita las cosas. Porque te permite organizarte mejor en ese trabajo, en esa búsqueda de datos, de imágenes, de elementos, para desarrollar un documental que aporte algo, que tenga elementos interesantes. Pero además es importante poderlo convertir en un producto televisable, en un producto entretenido, en un producto que la gente quiera ver. Por un lado está el talento que pueda tener cada uno para el desarrollo cinematográfico, televisivo. Pero la investigación para un documental es un elemento básico, es un elemento muy importante. Y a veces los periodistas menospreciamos eso porque creemos que los documentales son cosas de los cineastas y los cineastas se olvidan de que los documentales también son cosas de periodistas. A un estudiante que sueña con ser documentalista le diría que siga su sueño, que no afloje en su sueño y que trate de cumplirlo, porque los sueños se cumplen. Pero hay que trabajar para ellos. Las oportunidades aparecen, para eso hay que estar preparado y hay que saber aprovecharlas.